La Fundación para mí ha sido, digamos, un paso más dentro de lo que es la enseñanza. Saber, conocer, digamos, o mejorar lo que son mi conocimiento, que sean personales, que sean, digamos, en el aspecto psicológico, saber tratar, digamos, a los chavales. Esto para mí fue también una enseñanza para poder llegar, y mis objetivos que son, digamos, llegar, digamos, a primera división, tratar con los profesionales. Bueno, en el aspecto formativo yo creo que es dentro de los mejores, digamos, de las fundaciones, ¿no? La Fundación Macet está dentro de los mejores. Yo creo que dentro de lo que es la tecnificación, yo aconsejería, digamos, que viniesen, digamos, los padres, digamos, a inscribir a sus hijos allá.